La presentación de Shakira en los B-Más luego de unos largos 17 años para recibir el premio a su trayectoria y convertirse en la primera latina en lograrlo ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales. Y es que si bien la mayoría destaca que su actuación ha sido una de las más icónicas también, están quienes critican que sonó casi igual a lo que fue el Super Bowl of Time Show, que compartió con Jennifer López y también quienes aseguran que en el escenario la colombiana hizo un ritual, señores. La colombiana apareció interpretando SheWall con unas luces de fondo que dejaban ver su silueta mientras también era iluminada de frente. El tema llama la atención porque en la letra ella sufre una transformación a mujer low. En la actuación sale acompañada de mujeres que relacionado con lo anterior simula ser un aquelarre y el uso arroba silapreto explicó su teoría a detalle. ¡Ay Dios mío! Otro de los temas escogidos para el show fue el exitoso Ojos Así y muy al contrario de lo que se ha visto interpretado otras veces con una máscara, Lampara y Soga la Barranquillera escogió dos dagas que podían representar desafío y poder. De acuerdo a portales especializados en el tema, en la danza árabe la daga es una reverencia a la diosa escorpión egipcia, no solamente le da poder de muerte donde decide quién existe y quién deja de asistir. Al inicio la sexualidad, la muerte y la transformación todo es una danza. El usuario resalta que este se dio en medio de unos gráficos que simulaban un eclipse de sol. La coreografía de Whenever, Whenever es otra de las estudiadas, pues ellas quedan en medio del círculo, hechos por su cuerpo de baile y que se mueven de un lado para otro haciendo una especie de adoración. Y finalmente la manera en que lleva la danza en los brazos mientras interpreta su hip-dolais hasta llegar a la plataforma que la elevó a lo más alto del recinto es como un ascenso mesiática de su poder ante el mundo. ¡Ay Dios mío! ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan ustedes de esto?